PASAN LAS NOCHES 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 NICE PASAN LAS NOCHES ¿Se siente más seguro comprando aquí o en un mercado? Creo que es un mercado. Hay más gente. ¿Qué opina de la seguridad? Mala. ¿Por qué? ¿Por qué? No, yo he visto que tienen solamente en la puerta de entrada. Seguridad en la puerta de entrada. En la puerta de entrada, nada más. ¿Se siente seguro comprando aquí o en un mercado? Sí. ¿Por qué? Porque hay seguridad en la puerta de entrada y en la salida. Hay más seguridad en las compras también. ¿Qué opina de la seguridad? No tan buena, regular. Creo que hay zonas donde la inseguridad es fuerte, como que hay lugares donde se ve que está bien desguardado. Está desguardado, ¿no? ¿Observa que la policía realiza operativos dentro o fuera de este centro comercial? Sí, sí. Fuera y dentro. ¿Se siente seguro comprando aquí o en un mercado? Aquí. ¿Por qué? Porque es más tranquilo. Hemos llegado al Puente Azul a preguntar a unas personas qué opinan sobre la seguridad de su distrito. ¿Cómo sienten la seguridad de su distrito? No, acá falta más seguridad porque hay muchos asaltos, muchos robos. Últimamente se está viendo muchos robos. ¿Se dice que la policía hace, o sea, provee un tren para ver la seguridad del distrito para su operativo? Claro, sí. Siempre tiene que haber presencia del serenado. Y aparte, en las esquinas, por ejemplo, acá en los puentes, donde la gente es paradero, donde la gente toma su carro, se venían de hacer vuelos así para que no se sientan seguros porque ahí es donde roban. Sí. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque yo soy de Ate Vitarte y hace todos los días tenemos el serenado. ¿Ve que los serenados están haciendo operativos alrededor del distrito? Sí, a ver. Bueno, la seguridad de Santanita, estamos necesitados, toda la población o la comunidad, que no tenemos la seguridad. Sobre todo los delincuentes, de los fumones, de todo. Acá al rato, en las avenidas Los Nogales, que yo vivo en Los Nogales, paran robando a las chicas que vienen de estudiar, vienen los chicos de trabajar, les roban su celular, incluso a mí también, a las cinco de la tarde, en la esquina de mi casa, me han arranchado mi bolso. Buenas tardes, señora. ¿Le podríamos hacer una pregunta? Sí. ¿Qué os pida usted de la seguridad en nuestro distrito? La seguridad? Bueno, ahora ya, todo, todo, todas las cosas se están haciendo peor. Ya no podemos estar seguros. ¿Cómo podemos estar seguros? Solamente encomendando nuestras vidas a Dios. ¿Piensas que hay seguridad en el distrito? Bueno, en mi opinión, las veces que yo he estado por aquí, no. ¿Por qué? Porque yo veo, por lo menos a las ocho de la noche, por aquí, para un grupo de jóvenes que están tomando. Y yo creo que por aquí viven personas que son, o sea, jóvenes, señoritas, y que a veces llegan de sus estudios muy tarde. Entonces, ponte que una señorita pase por acá, y no tenga otro medio porque está viniendo de allá, del pueblo de Santanita. Y pase por esas horas, y a veces que los varones o ese grupo de jóvenes son unos pervertidos. No sé, imagínate qué consecuencias puede tener. ¿Siente que los policías están haciendo operativos por el barrio? Sí, sí, sí hacen operativos. Bueno, hace poco también incluso me están circulando. Pero yo creo que más seguridad debería haber de noche que de día, porque de día por lo menos hay bastante gente, es algo vistoso. De noche es lo que falta más tiempo. Porque muchas veces ven las cosas así muy de vista nomás, y muchas veces se corre también mucho riesgo, mucho peligro, ¿no? Hay mucho peligro en la calle, en realidad. Actualmente vivimos, pasamos por una etapa de demasiada inseguridad. Vemos bastante robo al paso, muchas delincuencias, no hay muchos patrulleros pasando por aquí. Finalmente nos encontramos en el Parque Santa Rosa, donde ya hemos preguntado a los peatones, transeúntes, comerciantes sobre la seguridad, que aún no se acaba. Con la colaboración de Araceli, Cámara y Jan Marco y quien les habla, esto fue Eserquen Dios, la información a tu servicio. Alex, todo ha cambiado mucho, ya no está de moda colchoquear. ¡Suscríbete al canal!